El síndrome postvacacional preferimos definirlo como el síndrome de adaptación a las nuevas circunstancias laborales después de las vacaciones. Unos consejos muy sencillos y fáciles de llevar nos permitirán adaptarnos de nuevo a las tareas laborales con facilidad y sin ningún tipo de riesgo. En primer lugar debemos escalorar nuestras vacaciones. En segundo lugar es importante que no volvamos al día siguiente después de volver a las vacaciones. Dejémos unos cuantos días para adaptarnos bien. Seamos positivos. Enfrentemos a la nueva situación con verdadera ilusión. Apoyémonos en nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros jefes, todo el entorno de la empresa. Es importante que además llevemos un estilo de vida saludable, que nos alimentemos bien, que nos hidratemos, que hagamos ejercicio y que seamos finalmente muy positivos ante esta nueva situación para disfrutar no sólo de los recuerdos de nuestras buenas vacaciones sino de lo que nos queda por delante para llevar adelante nuestras tareas de trabajo con la mayor ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!